Victoria del Club Deportivo Estepona ante la Unión a Darbe en el primer encuentro del año y antepenúltimo de la primera vuelta antes de jugar ante el Atlético de Madrid B el próximo sábado. La primera oportunidad clara fue para Toño Calvo a la que respondió el equipo madrileño a balón parado en un córner que sacó debajo de los palos por dos veces el ariete esteponero Álvaro Sánchez. A los 23 minutos de juego llegó el primer gol para los locales cuando Toño Calvo fusilaba al guardameta Lombo. El estepona hizo lo más difícil adelantarse en el marcador pero los madrileños se rehicieron pronto ya que a los 32 minutos de juego llegaba el empate con un gol de Dani González. La charla en el descanso del técnico local Iván Ruiz hizo efecto ya que a los 50 segundos de juego de la segunda mitad los esteponeros se pusieron de nuevo por delante en el marcador. Una jugada en banda derecha entre Fobi y Toño Castro acabó siendo rematada de cabeza por Álvaro Sánchez. En el minuto 49 el visitante Pineda fue expulsado por dar un manotazo en la cara al defensa rojillo Lolo Guerrero cuando el balón todavía no estaba en juego. El gol que cerraba el marcador llegó en el minuto 56 en un saque de esquina votado por Adrián Esposito que fue cabeceado por Lucas Pérez. Con el marcador a favor de los locales debutó el delantero argentino con pasaporte italiano Giuliano Bertoni. Dejó destellos de calidad como una jugada individual en la que dejó atrás a varios defensores visitantes, llegó a la línea de fondo y dio un pase a Manu Toledano que no estuvo acertado y no logró rematar bien. Tras esta victoria, el Estepona es cuarto en la tabla con 28 puntos. Pues un encuentro que se ha decidido con una jugada en la segunda parte, creo que ahí ha cambiado bastante el encuentro porque hasta entonces había sido un partido muy igualado, como así reflejaba el marcador, en ese momento 2-1, pero esa jugada nos ha terminado sacando el partido, desviando un poquito de nuestro objetivo y aunque luego lo hemos intentado con fe y intentando cambiar el sistema, intentando llegar de otra manera ya era complicado. Las bajas y las incorporaciones solo, solo, exclusivamente es para que el equipo tenga más recursos. Al final, hoy ha salido Juliano y necesitamos ese perfil de jugador que encare, que tenga desparpajo, que tenga un uno contra uno bueno. Y bueno, lo que también necesitamos es gol, porque al final el equipo con gol es difícil de batir. Al final el equipo demuestra mucha solidez y cuando se pone por delante es difícil que le ganen. Gracias.